El día 12 se hizo una reunión en la instalación del cuartel de Bomberos. Fue una reunión organizada por Defensa Civil, yo como Director de Defensa Civil, en conjuntamente con el personal de Bomberos Voluntarios, para realizar una jornada de capacitación a las distintas brigadas que tenemos hoy en día en los hoteles de 4 y 5 estrellas, y a su vez también en empresas como el Yuti Free Shop y Guazú Argentina, que es donde hay movimiento de gente en masa. Esto se llevará a cabo el día 31, que va a ser el día de la jornada, y vamos bomberos voluntarios, va a dar capacitación a esta gente en todo lo que sea trabajo de fuego, y así también en protección personal, qué elemento personal tienen que tener ellos para acudir a un principio de incendio dentro de las instalaciones donde ellos trabajan. Así también, conjuntamente con los gerentes de seguridad, lo que Bomberos pidió que se les facilite, son los planes de contingencia que ellos manejan para que el día de mañana, en cualquier inconveniente, el personal de Bomberos cuente con el plano de cualquier instalación, en caso de una emergencia ya sepa el trabajo que debe realizar en ese lugar, y por el plan de contingencia ver cuáles son los métodos de evacuación que tiene ese edificio, así también donde están los nichos hidrantes y los distintos matafuegos, y trabajar conjuntamente con el personal de ese lugar, porque ellos se basan en ese plan de contingencia, entonces Bomberos también tiene que trabajar bajo ese plan de contingencia. Tenemos más de un millón de habitantes visitando lo que es nuestra ciudad, y en cualquier inconveniente que tenga una de estas entidades, la primera respuesta siempre le da al brigadista, que por eso es ver la capacitación de ellos, y darles lo nuestro, lo máximo posible para que ellos también aprendan, y trabajar como decir una misma sintonía, y que el personal que esté en el lugar sepa lo que debe hacer hasta que llegue la respuesta de Bomberos. ¿Alguien más tiene la posibilidad de acceder a este tipo de propuestas? Sí, hoy arrancamos lo que es la capacitación con hoteles de 4 o 5 estrellas, y como te dije, los lugares grandes del movimiento en masa, después vamos a seguir con lo que vienen a ser hosteling, y distintos hoteles de menor porte, y así también después de estaciones de servicio, grandes de mercado y supermercado, para trabajar con la gente, que en caso de un siniestro, el personal que esté dentro de ese lugar, sepa lo que debe realizar.